La oposición venezolana, o sea, todo el pueblo excepto quienes viven de la dictadura, a través de los grupos y partidos que la forman, irán a elecciones primarias para elegir a un candidato de unidad que enfrentaría a la dictadura. Con todo en contra, incluyendo una América Latina ingobernable y perdida en sus contradicciones, así como en 1999 fue Venezuela la primera víctima del socialismo del siglo XXI, hoy puede y debe ser la primera que se libera. Unas elecciones primarias exitosas en 2023 son la llave para dar la batalla contra la dictadura en las elecciones generales de 2024. El mundo libre debe exigir y garantizar a cualquier costo que sean libres y transparentes.